¡Suscríbete al canal! El reto del día de hoy, yo le llamo el Water Drop Challenge, no sé si alguien más ya lo haya hecho o no, pero bueno, a mí en las personas se me acabó de ocurrir, ¿ok? Pues me voy a elegir el kit de la lava, el cubo de lava, el peto de protección contra fuego y eso, y también te da el mechero. Y ya una vez teniendo esas cosas, pues el mapa tiene que haber agua para empezar, ¿ok? Ya tiro la lava que tiene adentro del cubo, agarro el agua y cada vez que vaya a una isla tengo que hacer un Water Drop, ¿ok? De más o menos unos 8 bloques para que me afecten algo, pero lo difícil es que cada vez que voy a una isla tengo que hacer el Water Drop, ¿ok? Pero si no me mato, pues obviamente que no me voy a matar por 8 bloques, pero si fallo algún Water Drop cualquiera, cualquiera de las veces, ya no cuenta, ¿ok? Ya va a ser un fail y otra partida. O sea que si llevo 7 Water Drops y fallo el último para ir a la isla de la última muerte, pues pierdo el reto, ¿ok? Así que así consiste el reto. Otra cosa es que no voy a campear, voy a más o menos, por lo menos, caminar unas 4 o 5 islas mínimo, así que nada, pues lo dejo con el reto y vamos, vamos. Y bueno, pues primera partida del día de hoy, primera partida del reto, este, como ven ya me elegí el kit del pirómano, así que me dan un cubo de lava, un chisquero y el peto, ¿ok? Eso está bien, está bastante bien la verdad, necesito piedra, ¿ok? Ok, nos llega uno Oh, ping Ping, ping mexicano, eso es Perfecto, pues de momento no hemos hecho nada, ¿eh? No, oí otras máscaras de otro wey No, 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 no No, oí otras máscaras de otro wey No, 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 no Segunda partida, a ver, ok, nos vamos a hacer rápido la espadita, nosotros aquí, que somos felices, perfecto, pues Eh, yo creo que tengo que actuar rápidamente, ¿va? Oh, toma, mira, oh my god, esto va a estar épico, ¿eh? Esto va a estar épico La del camper, ah, que vino Ok Oh my god No, no me tires, no me tires, chavo Tengo una vida por delante A ver Voy a dejarla de mod Tengo que hacer water drop, ¿eh? Tengo que hacer water drop Perfecto Water drop Ay, es en serio Y bueno, pues Tercera partida del día de hoy Eh, vamos a ver si ya podemos Por lo menos hacer un water drop Porque ni hemos hecho nada, casi Así que yo sé que sí se puede Yo sé que sí se puede Ok Tenemos el cubo de lava por aquí Y yo sé que esta partida es la La partida La partida vencedora, ¿ok? Oh my god Bájese Bájese, bájese, ándale A ver Ok ¿Qué explico? No vengas a por mí 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 No ve por él Ve por él de abajo, por favor Ve por él de abajo Ándale Ahí está, la tiré No Ahí Ahí, 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 ahí Ve por él, se lleva a todos ¡No! ¡No! Cuarta partida Así que Vamos, vamos, vamos Y sigo sin poder hacer un Maldito water drop, ¿eh? Water drop ¿Se viene water drop? Recans El primer water drop Ok Y ve, ve Y bueno, pues Eh, sexta partida Y pusieron OP chest Yo creo que ahora sí que ya no quieren que ganen Porque, imagínense A ver Pues Si gano aquí Va a ser todavía más épico Así que Pues Por una parte está bien A ver Pero por la otra Eh Creo que estoy muerto Ok Así que Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Ok Ok Tenemos esto Pues Perfecto Tenemos bloques Tenemos de todo Es más Como aquí ya no necesitamos Es más Como aquí ya no Necesito hacer Porque como aquí hay arco de poder Incluso nos puede venir bien De De empujo, ¿eh? Y tengo que hacer menos Water drop Perfecto Primer water drop Una isla, ¿ok? Una isla que ya hemos pasado Perfecto Si se puede Yo sé que sí Yo sé que este reto No es para nada Imposible, ¿ok? Ok Tengo que pasar Por esa isla Por esa hermosa isla Casi me mata Qué nervios, ¿eh? Qué nervios Qué nervios Por favor Por favor, vato, 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 vato Ayúdame, ayúdame A completar mi reto Por favor Te pago Como quieras A ver Ok Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está Eh, yo creo que Yo creo que me voy a tomar La manzana de notch Me voy a hacer el water drop Y como sea Ok No ¿En serio? Perfecto Segundo water drop Segunda isla Que cruzo Perfecto Tengo manzana de notch Así que te jodes, chaval De hecho, creo que es el que puso El, el OPE No, de hecho, no No, de hecho, no What the fuck What the fuck, Rickens What the fuck Ok Esta Esta es nuestra partida, ok Por favor, no me pegue No me pegue Nadie 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 me pegue Uff Pues dos water drop Vamos por el tercero, chaval Vamos por el tercero Espero que nadie me dé Con la flecha La flechita recogida Ok Ok Tercer water drop Perfecto 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 El centro no, no cuenta, ok Buena, buena, buena Ok Ni siquiera fue al centro, eh Ni siquiera fue al centro Dime que sí No No No, que va, que va Si cuenta, si cuenta, si cuenta Si cuenta, si cuenta Miren, si cuenta, si cuenta También tengo que hacer Water drop Chavalí Ok Ok A esta no A esta no, eh Ahorita Tengo que bajar Allá abajo, ok Tengo que bajar Si o si Buena Perfecto Pues el vato Creo que es medio Así que Pues Último Water drop Ok Cuatro Water drop Cuarto Water drop Oh my god Y bueno Y bueno Pues nada Este Aquí el reto Que Recans Ha inventado Y que Está bueno el reto La última partida Ya nos hicimos Cuatro buenos Water drops La verdad Me gustó bastante Este reto Y más que nada Porque yo lo inventé Así en un momento De creatividad Que si no tengo De una idea nueva Así de un reto Así que Estuvo bien, ¿no? Díganme lo que les pareció Este reto Yo no lo había visto En otros canales Por lo menos mucho, ¿no? O por lo menos De que Lo hicieron como yo, ¿no? De que Pues Agarraran un bote De agua Y cada vez que Pasaran una isla Pues tenían que hacer Un water drop, ¿no? Y ya Pues si lo fallaban Adiós partidita Y Y Y Así que nada Pues ya saben Que pueden dejar Un super like O me dan sus veces Si aún no están Pueden dejar su reto De skywars Que ahora sí El siguiente que voy a hacer Va a ser alguno Que ustedes me dejen Y saldrá su comentario Y todo ahí Suculentos Todos los que hayan puesto Ese mismo reto El que voy a hacer En el video Y pues nada Pues Espero que les haya divertido Este video Más que nada Ahí los tails Y Y las troleadas Que me pasaban ahí Así que Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Adiós Chau Bye 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 Intenten hacerlo Se los Les reto Los reto a ustedes A que hagan este reto Se los explico de nuevo Rápidamente Ustedes 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 Eligen el kit De piromaníaco O piromano Con el Solo se valen Mapas Donde haya agua Una vez que entren Pues vacían la lava Pues este Agarran el agua Y ya Una vez ahí Cada vez que pasen De isla Tienen que hacer Un water drop Así que Pues ahí está Y si fallan Algunos Pues GG partida Y a por la siguiente Así que nada Vamos En el siguiente video Chau Chau